Mi amor, ¿tú quieres que te limpie los oídos hoy, cariño? Pues te los vamos a limpiar, ¿vale? Primero te echamos el limpiador de aranja, ¿vale? Y tienes que aguantar con ellos los oídos un poquito, ¿vale? ¿Vale? Ahora el otro. Masajeamos. ¿Te sacudes? ¡Muy bien! Ahora vamos a limpiar lo que queda, lo que se hiciera. Muy bien. ¡Uf! ¡Mira qué sucios! Ya tocaba lavarlos, ¿eh? Y ahora un poquito por afuera. Uno y dos. Muy bien. Súper sucio. Ahora ya sí que los tiene súper limpios. Súper sucio.